En el 2024, un 62% de los estudiantes de primer ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras provienen de familias que viven con menos de dos salarios mínimos y un 40% de ellos con menos de un salario mínimo según el diagnóstico integral que realiza la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, BOAE. La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles a través de la unidad de programas y proyectos implementa todos los años la encuesta PAI que le llamamos del programa de atención integral estudiantil y se la aplicamos a todos los estudiantes que vienen ingresando. En este caso, según datos preliminares del 2024, que es una matrícula del primer periodo que ingresaron, el 62% de estos estudiantes pertenecen a familias que viven con menos de dos salarios mínimos. De estos 62, cabe mencionar que el 40% vive con menos del salario mínimo. Además del aspecto socioeconómico, con esta encuesta que aplica la BOAE, se evalúa el perfil sociodemográfico, académico, psicopedagógico, la propensión artística, deportiva y la salud en general, tanto física como mental, explicó la especialista en gestión académica superior Candelaria Martínez. La encuesta tiene el propósito de poder hacer la caracterización del perfil de estudiantes que estamos recibiendo de la universidad y poder también implementar programas, incidir en políticas para que puedan beneficiar a los estudiantes. En este caso, justamente la vicerrectoría está en un proceso de revisión del reglamento de becas, que justamente también tiene un impacto ahí el análisis de costo de vida. Entonces también se está analizando los montos que se tienen actualmente de becas versus al costo de vida que se tiene y ver también estas estadísticas donde vemos que las familias realmente de nuestros estudiantes pues también requieren o tienen necesidades económicas. El fin último de la UNAH es mejorar la calidad de vida estudiantil y con ello influir en el rendimiento académico y en la permanencia del estudiante hasta culminar la carrera universitaria. Nelly Flores, UTV